Raulia, 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 Raulia Bueno, pues tú, tú puedes contestar, eso sé yo ¿Quién vive en la peña debajo del mar? ¡Con el poca! No lo sabes tampoco, no, no sabes nada Pero sabes algo de España, ¿sabes? ¿Sabe poco? ¡Sí, sé, ojo! ¿Cómo que él puede saber? Hay raciones, en los brazos, en los mojitos, en los mujeres, en los panamericanos Bien, bien, pues ya que no ha encantado, pero si no te importa Te voy a presentar a un personaje de este país, que a lo mejor si no conoces Él es Risto, Risto, me juro Buenas noches, Malpita Buenas noches, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, Risto, Raulia Ya Buenas noches, Claudia, ¿qué tal? ¿Te puedes poner a ese lado que te voy a en el caso? Acércate, por favor, Claudia Muy bien, vamos a ver Claudia, cantar, lo que es cantar Me has desencantado un poco Bueno, es que lo que es cantar, cantar, Claudia, no has cantado, ¿verdad? No, es que estaba echando en solitario y no me enteramos bien De todas formas, Risto, yo la he visto con mucha voluntad Yo la he visto con fuerza también, claro, y me gusta, ¿sabes? Yo creo que la vamos a llamar, la dejamos 15 días en la academia a ver si consigue cantar Un fuerte aplauso para Claudia, por favor Vaya, 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 vaya que te hemos cogido, ¿eh? ¿Por qué sabía todo eso? De muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!